En definitivo, son las consecuencias que trae la venta de licor a menores de edad, según explican abogados penalistas, quienes sugieren a las autoridades policiales tener una mayor vigilancia en lugares dedicados al consumo de bebidas alcohólicas. Vender licor a menores de 18 años no solo está prohibido en el país, sino constituye un delito porque implica serios problemas de salud pública, coinciden abogados consultados. Carla Nicaragua, de la Asociación Quincho Barrilete, señala que cualquier establecimiento que venda alcohol a menores de edad está sujeto a recibir multas pecuniarias o cierres definitivos. Tanto el Código de la Niñez como las normativas en relación a seguridad pública establecen que a menores de 18 años no se les puede expender alcohol. Es ilegal, es prohibido y eso es una sanción muy grave que puede conllevar penas administrativas de multas pecuniarias y el cierre definitivo de los lugares. Recientemente una adolescente de 13 años murió por supuesta intoxicación alcohólica. Lo que se maneja hasta el momento es que la menor le habría tomado 500 córdobas a su madre y los ocupó para comprar licor con el fin de consumirlo a escondidas, lo que para Nicaragua las autoridades policiales deberían de investigar el entorno social que vivía la niña para llegar a fondo y así determinar si hubo una persona que le facilitó la sustancia o bien si lo compró en un lugar dedicado a la venta de bebidas alcohólicas. Ahora, si hay una tercera persona que fue la que le dio la ingesta de alcohol, que quizás no fue la menor entonces la que compró directamente el alcohol, esa persona obviamente tiene una responsabilidad porque recordemos que el Código Penal de Nicaragua dice que las conductas se cometen o los delitos se cometen por acción u omisión. Entonces hay una acción cuando uno sabe de que dando alcohol a un menor de edad que no está apto para este tipo de consumo, le puede causar un daño a la salud física o psicológica y mucho más cuando hay la pérdida de una vida. Por su parte, el abogado penalista Harry Valle afirma que debería reforzarse la vigilancia en sitios donde se expende licor para impedir que los dueños de negocios no les vendan a menores de edad. Los dueños de bares, los propietarios de bares, de casinos y de discotecas no pueden vender bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años para quienes no solo se prohíbe la venta de alcohol, sino que también está prohibido el ingreso a dichos establecimientos nocturnos. Esto de conformidad al artículo 66 y 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y como un cuerpo jurídico auxiliar está la ley de la Policía Nacional que faculta a la Policía Nacional para vigilar el cumplimiento de estas disposiciones normativas y que estos bares no transgredan, no quebranten las disposiciones jurídicas. Valle señala que no solo está prohibida su venta, sino también el ingreso de niños y adolescentes a bares y discotecas. Es necesario que se refuerce la vigilancia, el patrullaje y las inspecciones en todos estos lugares para vigilar que se esté cumpliendo con la normativa que establece tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 66 y 67 y no se cometa el quebrantamiento o la falta penal que establece el artículo 538 del Código Penal que es el expender, el vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Entonces, todo esto con dicha finalidad, ¿verdad?, de que se refuerce la vigilancia, el patrullaje y se pueda constatar el efectivo cumplimiento y que se cumpla con todas las normas de funcionamiento para estos lugares y que en caso de que se detecte, de que se está incumpliendo, se apliquen las sanciones que correspondan, ya sea de multa, suspensión o cierre definitivo de estos lugares, ya sean bares, ya sean discotecas o casinos. Ambos abogados coinciden que situación como la ocurrida debe de ser una señal de alerta para los padres de familia. Para Acción 10, Kevin Arrieta.